Mujer, ¿estás consciente del poder de transformación que tienes? Tú transformas atmósferas. A donde quiera que vamos, podemos causar tres tipos de reacción. El primero es, ¡qué alegre! Ya vino Ana Regina. El segundo, ¡ala, qué pereza! Ya vino Ana Regina. Y el tercero, ¡qué miedo! Ya vino Ana Regina. ¿Qué reacción provocas tú? ¿Y será que la reacción que provocas al llegar a tu casa es la misma que provocas al llegar a tu trabajo o con tus amigas? Hoy quiero recordarte que tú transformas cada lugar a donde tú vas. En ese lugar donde hay tristeza, derrota, desesperanza, tú puedes llevar una palabra de vida. Tú puedes ser quien lleve un plan de acción. En esa fila larga, aburrida, tú puedes llevar gozo. Cuando regresas a casa después del trabajo, tú decides si lo haces con una actitud de derrota o de victoria. A esa mujer que hoy está apagada, tú puedes encenderla con tu luz. Mujeres, podemos transformar nuestra familia, nuestra comunidad, a nuestra Guatemala y al mundo. Y eso sucede cuando cambia un lugar. ¿Sabes cuál es? Este. Hoy te reto a que lleves buenas nuevas a donde vas. A que transformes atmósferas. A que seas una mujer que proponga soluciones y no hable de problemas. Te invito a que a donde llegues digan, wow, ella es una mujer diferente, una mujer de influencia, una mujer que con cada paso que da, deja una huella de amor. Escoge hoy regalar palabras que edifiquen, hacer actos de servicio que añadan valor a la vida de otros y cambiar tu mundo una sonrisa a la vez. Mi nombre es Ana Regina Toledo. Mi pasión es la transformación de vidas. Poder compartir contigo eso que ha transformado mi vida para que transforme la tuya también. Y juntos transformemos Guatemala.